Bienvenidos a dondecomersano.es. Probablemente cuando se habla de Castilla y León y su gastronomía, una de las cuestiones que te viene a la cabeza es el vino. Al fin y al cabo, la comunidad es la segunda que más vino de denominación de origen vende de todo el país. Pero esto no hace sino incrementar el valor de calidad para producir otras bebidas alcohólicas como puede ser la cerveza artesanal de Castilla y León. Si Castilla y León destaca por una alta calidad en sus vinos, son muchos los que aplauden la idea de buscar también esas relevancias en el mundo de la cerveza artesanal de Castilla y León. Es por ello que cada vez existen más opciones en el mercado y son cada vez más los que se animan a producirla, concretamente de las cervezas tradicionales elaboradas sin aditivos. Y todo ello parece haber encontrado en la región un mercado perfecto para combinar, o como dirían, los menos impropios por aquello de que solo lo hace el vino, de maridar con todas estas nuevas propuestas. Otra de las cuestiones que hace que el mercado de la cerveza artesanal de Castilla y León esté en pleno auge es la oferta gastronómica del lugar. De hecho, las celebraciones como la Feria de la Tapa de Valladolid, las múltiples fiestas de Castilla y León y la gran cantidad de bares y restaurantes dispuestos a sorprenderte con sus platos forman el caldo ideal para que se produzca el éxito de esta bebida y de paso para que sea la comunidad perfecta en la que disfrutarla. Por si todavía no tienes elegido el lugar en el que disfrutar de la oferta de cervezas artesanales en Castilla y León, puede que la guía de restaurantes de Donde Comer Sano te ayude con ello. Te ofrecemos un buscador con filtros y por localidades que te garantiza que cualquiera de los locales que elijas sigue una serie de compromisos con el medio ambiente. Y si se puede tomar una cerveza artesanal con una buena gastronomía y además tener conciencia medioambiental, ¿qué más se puede pedir? Muchas gracias por seguirnos y nosotros nos veremos siempre aquí en dondecomersano.es ¡Gracias! 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 ¡Gracias!